Hola a todos, soy bienvenido a un nuevo video y pues hoy estamos aquí en Call of Duty, my warfare 4, como le digan. Y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño, hoy va a haber solo un video porque me siento super mal. Desde que me desperté he tenido un mareo y todavía tengo ese mareo y estoy haciendo este pequeño video que va a ser bastante contigo. Lo que más bien les quiero enseñar hoy es un tiro que me he hecho hace dos días. Que se los pensaba enseñar en un video, aparte, no tener que hacer un video así, pero bueno. Uy, hay aquí abajo, espera. Pero bueno, hoy no tenía nada que hacer y digo, para no demorarme mucho haciendo un video de esto y de esto, mejor hago... Por ahí tiene que haber algo, ¿eh? Estamos jugando en Search and Destroy. Al final de este video les enseñaré el tiro. Nos plantaron la bomba. ¿Qué mierda acaba de pasar? Estoy intentándome sacarme el camo de oro. Hoy esta es la primera partida que hago, en serio, no sabía ni qué hacer porque... No quería no hacer video hoy. Entonces... Se me ha ocurrido enseñarles el tiro este que les voy a enseñar al final del video. Vamos a hacer la partida y al final del video se los enseño. Vamos a hacer la partida y al final del video se los enseño. Vamos por acá. Tienen un agua, ¿eh? No. No, me cago en todo. Vamos a empezar a usar arma y... ¿Cómo tal? Este es el primero que gane cuatro... ¿Cuatro? ¿Cómo se llama? Cuatro partidas. Cuatro rondas me han dicho que ganó la batida. Vamos a usar la... Ok, en serio. Vamos a ver si nuestros compañeros se hacen la partida... Hemos ganado ahí la ronda. Mis compañeros se han hecho la ronda. Yo no sé cómo, pero se la han hecho. Entonces ahora nos toca a nosotros... Si ganaré... Ojalá y ganemos... Esto, ok. Yo siempre me practico antes de grabar un video. He hecho unas cuantas partidas antes de grabar un video. Pero es que hoy en serio, no sé. Hoy es como... Esta se los digo que es la primera partida del día que hago. Y no es temprano, es bastante tarde. Uy, mierda. No sé... No tengo idea ni por dónde estar. No sé... No tengo idea ni por dónde estar. No sé si vieron, pero le quería hacer el ninja... O como se llame, un ninja... A mi amigo, a mi compañero ahí. No sé ni cómo lo he visto ahí tirarse. Ya estamos mejorando bien. No. Me cago en todo. Todo está ahora en nuestros compañeros, eh. Se lo hacen, no se lo hacen. Y hay uno que no se está... Uff, ya empezó a ir a moverse. La gente me estaba diciendo que haga... ¿Cómo se llame? Que haga directos... Eh... De los juegos... Como este juego. Que haga directos este juego. Y les quiero decir que no voy a hacer directos... Hasta por lo menos que lleguemos a los 500 suscriptores. Porque... No veo que... Que es inteligente hacer directos ahora que nadie... No sé. Me es más fácil hacer videos que directos. Pero ya una vez que lleguemos a los 500 suscriptores... Y... Ya empezaré a hacer directos. Si ustedes quieren que haga directos, por supuesto. No es que... También en Instagram me pueden seguir... Y... De vez en cuando voy a saludar a gente. So... En Instagram me pueden seguir con tfbs.victor. Como mismo en Instagram. Y... Y los saludo en el video. No tengo idea de dónde está la gente. Vamos a ver si le damos la vuelta a todo el mundo por atrás. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo... Mierda, me lo quitaron. Ya ganamos la ronda, eh. La partida. Si no me equivoco. Ven, yo veo a uno que salta acá si no me equivoco, ven. Ese se tiró del... Del piso allá arriba. Ya se ha acabado la ronda, la partida, por supuesto. Como les prometí, les voy a enseñar el tiro. Pero... Primeramente ya el tiro lo voy a dejar para el último video. Así que... Déjenme decir... Si les gusta ese tiro, suscríbanse. Denle like por ese tiro, porque... De vez en cuando me saca un tiro así. No es que siempre me lo saque, pero... Y no es que nunca me lo saca así. De vez en cuando sí me lo saca. Pero es un tiro que no se saca mucha gente. Y pensé que... Que a lo mejor les gustaba. Pero bueno, denle like si les gusta ese tiro. Y les gusta el video. Y si quieren cada video de mañana. Eh... Suscríbanse para más videos. Eh... Compártanlo con todos sus amigos. Que ya estamos en 240 suscriptores. Le agradezco a esas 240 personas. Personas. Muchísimo. Y pues... Nos vemos... Mañana. Porque ya hoy no hay más videos. Ahí les dejo el tiro. Y... Bye. Chau. 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 Chau.